No fue el tiempo, fue el ayer Oriana, ¿qué podemos esperar de la presentación de Dicotomía? Bueno, una fiesta, yo lo resumo como que básicamente tiene de todo un poco, tiene visuales, tiene un bandún que yo estoy súper emocionada con la gente que tengo arriba del escenario, el equipo, un disco que habla de todo un poco, pero que habla de mí y de la transparencia de lo que a veces todos vivimos, entonces siento que es como una invitación para todos y como que no tiene restricciones algunas, así que para mí estoy muy contenta de poder presentar este disco a la Sala Hugo Balso y bueno, es una fiesta. ¿Cuándo va a ser? Vamos a decir la fecha para todos aquellos que te quieran acompañar. Obvio, bueno es el 7 de marzo en la Sala Hugo Balso a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre, así que nada, la invitación está todavía, se acaba de terminar la preventa, así que las entradas siguen en Ticantel obviamente para todos y bueno, vamos a tener ese show el 7, así que espero que todos logren ir y que no se queden sin su entrada, pero nada, contentísima. Estuviste viviendo un tiempo en Estados Unidos, contanos un poco qué significó esa experiencia y qué creciste ahí en la parte artística. Todo esto influyó en mi forma de querer transmitir y encarar mi carrera y volví con todas las pilas de decir yo quiero presentar este disco y quiero que todos lo escuchen, así que como eso, refuerzo personal, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó tu interés por la música? Bueno, empecé a reagir a la guitarra a más o menos los 7 años, después clases de canto con Maya Castro, con Carmen Zapín, clases de guitarra, Pede Costa, Pedro Alemani, Osvaldo Dufur, bueno, y empecé todo lo que era el aprendizaje de la música, más teóricamente, pero obviamente con un objetivo al mente, y me presenté a lo que era como un concurso de talentos en el 12, así que para mí es un placer estar haciendo esta nota y me recibieron hermosamente y pude cantar en ese concurso y fue, nada, una experiencia inolvidable, obviamente. Ahí va, nosotros te recordamos de tu participación en Pequeños Gigantes en Canal 12 y ¿qué puertas te abrió ese concurso? ¿Qué significó para vos? Bueno, primero que nada, yo estaba copada de que tenía un montón de visualizaciones, lo compartía y como que después, en el momento no lo dimensionás, pero lo lindo de participar de ese tipo de cosas es que vas creciendo y vas siguiendo con tu música y después la gente va, te busca tu canción, lo que sea, y lo lleva como a ese video que está en YouTube disponible que todos pueden ver y reírse. Y nada, la realidad es que después lo ven y te lo comentan y se enorgullecen como del proceso que hiciste y obviamente yo también, de animarme, de tirarme a la pileta, entonces es como un refuerzo de, nada, pararme en el escenario y empezar a comunicar mi música. Bueno, muchísimas gracias y que la gente acompañe en la sala Hugo Balso. Por supuesto, los invito a todos y lo van a disfrutar, es una fiesta.